¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hipa ¡ 생각adas! ¡Yatukes en lo ¡Hala es eso! ¡Yatukes en lo ¡Ah! ¡Uuh! ¡Ah! ¡Ah! Peorabagos en lo Peorabagos en lo ¡Tas o ¡Quino que te bebensas! Como si no me hagas en la voz Puedo empezar para sin mejora Daba'y dinamogyan o pa'y mas Deja Tendremos la ayuda de las ideas que te crees Puedes dar lugar a las que te dará De más Tendremos un lugar de ser humano Puedo decir gracias a su lado Pero si no nos digan O si te llenamos de feliz ¡Gracias! ¡Gracias!